¡Suscríbete! Este tipo de modalidades Y espero que les guste señores Ya saben, apoya el video con su like Y comenzamos Y bueno, ya saben que en la descripción del video señores Les dejaré todas las IP para si las quieren poner La verdad que están bastante genial Y bueno chicos, ya saben que la IP está en la descripción Simplemente para agregar una IP señores O una dirección de cualquier servidor Simplemente lo que tenemos que hacer es irnos al Minecraft Pocket Edition Dale aquí en jugar Dale aquí a nuevo A un lado de avanzado señores Tenemos una crucecita y una flechita Ahí le tenemos que dar Ya que le demos señores Nos van a aparecer estas opciones señores Las cuales tenemos que rellenar En este caso pues las cosas que no se van a modificar Es aquí señores El puerto queda exactamente igual Como te lo da el juego Ahora lo que tenemos que cambiar Es la IP y el nombre El nombre no importa nada O sea, tú le puedes poner el nombre que tú desees Y bueno, la IP como les había comentado Estará en la descripción del video Para que la pongan Yo en este caso voy a poner un servidor Muy, muy bueno Que se llama Pay.lbsg .lbsg.net Ahí está Como pueden ver Ese es el servidor que pues les voy a dar un ejemplo Para, como les digo Si ustedes ya escogen el servidor que ustedes deseen Y ya pues simplemente lo que tienen que hacer Es agarrar la IP Y después lo que tienen que hacer Es poner la IP aquí Y ya que la pongan señores Lo que tienen que poner es el nombre Señores ya saben Ustedes pongan que sea Yo en este caso pongo Y ya que pongo eso Pues ya le doy en hecho Y después agregan el servidor Yo en este caso ya lo tengo añadido Y como pueden ver Por aquí lo tengo Y pues nada señores Todos estos servers son los que vamos a ver Ya saben que todas las IPs Estarán en la descripción del video Y pues nada Vamos allá Y bueno Empezamos con el primer servidor Señores la verdad que está bastante genial Los lbsg Como pueden ver El servidor la verdad que está bastante genial Señores tiene diferentes tipos de modalidades Las cuales la verdad que están bastante buenas Como pueden ver Tiene Skyward Ya está disponible Anteriormente no estaba Ahora ya lo Ya la optimizaron Y ya pues ya está funcionando Acá tenemos también los Surreal Games Que vienen siendo los juegos del hambre Tenemos The Walls Que por el momento no han trabajado en ello Y aquí está Lo que viene siendo Split Que también está funcionando señores Y bueno chicos Pues la verdad está bastante genial Este servidor Tiene un montón de modalidades La verdad que está bastante genial Y te recomiendo Que te lo pases a ver La verdad que está bastante genial Si es un servidor bastante conocido La verdad Bastante antiguo La verdad Uno de los primeros de Minecraft Pocket Edition Y bueno chicos Continuamos con el siguiente servidor Y bueno chicos Continuamos con el siguiente servidor Si es el servidor de Hypixel Series Así como lo escuchan La verdad que es un servidor bastante bueno Y si miran lo que viene siendo Lo que viene siendo Unos skins así en negros Principalmente por un bug de los servers En estos momentos Pero próximamente lo estarán actualizando Con lo que viene siendo El Pocket Mine Que probablemente cuando ustedes se metan Ya esté corregido Y bueno como les digo Aquí estamos en lo que viene siendo El servidor de Hypixel Series Para Minecraft Pocket Edition Hypixel P Y bueno chicos En este servidor Tiene un montón de modalidades Tiene diferentes tipos de modalidades Como Skyward Juegos del hambre Tiene lo que viene siendo Build Battle Tiene lo que viene siendo Aquí como pueden ver Hay una modalidad Que próximamente van a estar metiendo Que están trabajando en ella Principalmente porque Agregaron lo que viene siendo El skin En el cual nosotros Le tenemos que dar Y cuando vayan a agregar Lo que dice otra modalidad Ponen otro de estos Pero que no tenga Lo que viene siendo Acceso a la modalidad Principalmente porque la tienen La están elaborando Por el momento Y bueno chicos Por acá tenemos lo que viene siendo Diferentes tipos de modalidades Como Simon 6 Aquí Skyward Que les había comentado que hay Y acá tenemos Brawl Que viene siendo como PvP La verdad que está bastante genial Este servidor Y se los recomiendo Muchísimo Así que pues nada señores Continuamos con el siguiente Y bueno chicos Continuamos con el siguiente Servidor señores El LBSG Battles Que viene siendo Un servidor de PvP La verdad que está bastante genial De los LBSG Así que como lo escuchan La verdad que está bastante Épico señores Y este servidor consiste En PvP señores Simplemente Y como pueden ver La verdad que está bastante bueno Aquí simplemente la modalidad De servidor es PvP Tienes que pelear con los demás Vas ganando puntos Y vas consiguiendo Lo que viene siendo Armadura cada vez mejor Y bueno como les digo Aquí pues hay un montón De cositas Aquí como pueden ver Pueden comprar lo que viene siendo La armadura Acá pues hay más De lo que viene siendo Kids Y todo eso la verdad Que está bastante bueno Y la verdad bastante genial Para lo que viene siendo Probar nuestras habilidades En combate La verdad que está bastante genial Señores Y se los recomiendo La verdad un servidor Que como les digo Está bastante bueno Si tu gusto es de pelea Así que bueno señores La verdad que está bastante genial Espero que les guste Ya saben que todas las IP Estarán en la descripción Y continuamos con el siguiente Servidor Y bueno pues Continuamos con el siguiente servidor Señores El servidor de lo que viene siendo Skyward señores De los LBSG La verdad que está bastante bueno Este servidor la verdad Que está bastante genial Señores Principalmente porque Vamos a poder lo que viene siendo Jugar Skyward En este momento No estoy logueado Parece que me saca volando Lo que viene siendo Allá donde están saliendo Lo que viene siendo Las estrellitas esas Pues ahí es donde se meten A las partidas Aquí simplemente está Lo que viene siendo La opción de escoger Nuestro kit Y como les digo La verdad que está bastante genial Si ustedes pueden escoger Lo que viene siendo kits Los que son VIP Y los que no tienen VIP comprado Pues pueden escoger estos kits Los cuales están bastante geniales Señores Y bueno chicos Como les comento La verdad que un servidor Bastante genial Está bastante genial Como el anterior también De los LBSG La verdad que está bastante bueno Y la verdad Se los recomiendo Un montón Señores Ya saben que Todas las IP estarán En la descripción Y continuamos Con el siguiente servidor Y bueno pues Continuamos con el siguiente servidor Señores Que la verdad Está bastante genial El servidor De captura la bandera De los LBSG Así como lo escuchan La verdad que está bastante bueno Este servidor Y bueno chicos Pues en este servidor Lo que consiste Es de lo que viene siendo Conseguir minerales Aquí que van a estar Esparcidos en el mapa De cada equipo Y pues ya Cada equipo que se vaya Lo que viene siendo Equipando Y todo eso Se va a ir a lo que viene siendo La otra Se puede decir que Estación del otro equipo La otra base Del otro equipo Y ya que vayamos a la otra base Señores vamos a poder Lo que viene siendo Recolectar O quitar lo que viene siendo La bandera del otro equipo Y llevarla a nuestra base Y así conseguiremos puntos Y pues finalmente El equipo que tenga Lo que viene siendo Más capturas De lo que viene siendo La bandera Al igual que kills Pues va a ganar Como pueden ver Aquí tenemos lo que viene siendo Un contador justamente Arriba de lo que viene siendo La barra del inventario Y como les digo La verdad que estamos De esta generación Y vamos a lo que viene siendo Conseguir por aquí Diferentes tipos de Lo que viene siendo Minerales En este caso estoy picando Iron Como pueden ver Aquí en el medio Tenemos lo que viene siendo Diamante Y pues nada Y ya sería cuestión De que ustedes Pues se pusieran a jugar Como les digo Ya les dije Donde hay un montón de diamante Espero que les guste Este increíble top de servers La verdad que me encantaron Y pues nada Y pues nada Y ya sabéis Esto sería todo Espero que les haya gustado Y ya saben Si no estás suscríbete Suscríbete Ya sabes que simplemente Al estar suscríbete Vas a formar parte De esta increíble familia Así que pues nada Yo me despido Hasta la próxima